Julieta fantaseó en Gran Hermano cómo será el primer con su novio al salir de la casa. Gran Hermano llegó a la tan ansiada recta final, los jugadores comienzan con sus últimas estrategias para poder quedarse en la casa y algunos también ya empiezan a imaginarse el reencuentro con sus familiares. Julieta apogió fue una de ellas y quiere ya volver con su novio para pasar tiempo juntos. Mientras se encontraba charlando con la exdiputada Romina, Julieta imaginó el tan esperado reencuentro con familiares pero sobre todo con Luca Bardelli. En los participantes comienza a verse el peso de la casa y sobre todo del aislamiento total que tiene como objetivo el juego. Ante la posible llegada de irse del reality debido a que está en placa de eliminación junto a Marcos, Camila y Romina, la participante se vio entusiasmada y fantaseando con ese encuentro privado que prometió su pareja cuando era constantemente criticado por las supuestas infidelidades que él desmintió. La charla comenzó con el disparador de Romina donde le recordó a Disney, ya lo vas a ver a Luca. Ante esto Julieta comenzó a gritar emocionada y a reírse para luego comentar, cuando lo vea. Me quiero ir a su casa directamente. No quiero ni ir a mi casa, sorprendida por las declaraciones. Romina le consultó el porqué de esa respuesta y la oriunda de Devoto comentó, porque quiero hacerlo ahí en su casa, aseguró. En uno de los debates donde estuvo presente Luca Bardelli, Santiago del Moro aprovechó para enfrentarlo cara a cara y sin velos en la lengua le consultó por los rumores de infidelidad. El joven ante la pregunta del conductor, contestó, no, no. Se comentaron un montón de giladas, pero nada. Además aseguró que se alejó un poco de las redes debido a las constantes informaciones falsas que le llegaban día tras día, no. La verdad que yo no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra. No tiene sentido, aseguró. La verdad que yo no salí mucho a aclarar después porque ya no salí mucho a aclarar.